A través de este documental se va a dar a conocer el primer cable submarino de fibra óptica en el mundo que se ha tendido entre las islas de Gran Canaria y Tenerife. Dos ingenieros en una empresa americana, ATT, el cual nos sigue en cómo se van desarrollando Óptica en primero y su incidencia en relación con el futuro TAT-8 que unirá a los Estados Unidos de América con Europa. ¿Qué hacéis en ATT? Bueno, pues primeramente estamos aquí con un proyecto con la Compañía Telefisional Nacional de España para poner lo que va a ser un prototipo del primer sistema intercontinental que será base del sistema TAT-8 que se espera poner en el tender en el agua para 1988. Yo soy ingeniero de estaciones y aquí el compañero de ingeniero de transmisión. su nombre es Pat Rizquita y el nombre mío es Armando Cabrera. ¿En este qué experiencia esperáis sacar de este cable con respecto al TAT-8 que esperáis hacer dentro de dos años? Bueno, la tecnología que el sistema que se está atendiendo ahora mismo porque ya hemos tenido entre Gran Canaria y Tenerife será la misma tecnología que se utilizará en el TAT-8 y para corroborar que el sistema funcione pues nosotros haremos unas pruebas hasta el final del primer mes de marzo del siguiente año, 1986 y al final de esas pruebas estaremos convencidos de que el sistema o la tecnología que estamos usando será la misma para el TAT-8 que está planeado para el 1988. En ese sistema en el 1988 la ATT va a atender alrededor de 33.500 millas o lo que sea más o menos 6.200 kilómetros desde la costa de Nueva Jersey hasta cerca de la costa de Francia e Inglaterra. A ese punto tendremos un repetidor que en la Zara hay Inglaterra y en la Zara Francia. ¿En Telefónica Española participa también dentro de ese proyecto? En Telefónica es parte del consortio que forma parte de la TAT-8. ¿Se puede decir que ha llegado el momento en que fibra óptica a nivel de cables submarinos puede sustituir los cables coaxiales? ¿O es pronto todavía? Bueno, no solamente en cuestión económica, pero en cuestión de capacidad. El sistema de fibra óptica afortunadamente va a sustituir el sistema existente, el sistema de coaxial, y eso es lo que se está tratando de probar con este sistema. Para darte un ejemplo, la capacidad entre Gran Canaria y Tenerife se puede aumentar alrededor de 10 veces más con este nuevo sistema. ¿Por qué ha sido elegido Canaria-Tenerife con referencia a ese nuevo proyecto? ¿Qué le han visto a las Islas Canarias? Bueno, una de las cosas principales que tienen las Islas Canarias es que provee una profundidad inmensa, una profundidad grande, entre dos islas que están más o menos, no muy distantes una de las otras. Bueno, esto asemeja a la profundidad que se va a encontrar cuando se extiende al Tate 8. ¿Intentan buscar arrecifes y esto para el tendido del cable, o el cable se puede sumergir a cualquier profundidad? Bueno, las condiciones entre las dos islas ahora mismo son de este tipo de arrecifes, las superficies bien rucosas, y eso nos deja ver que si el sistema se lleva a cabo en forma fructífera, se puede decir que nos estamos bastante seguros que superará las condiciones entre Atlánticos también. ¿Qué tal el señor Tresquita acerca de la ventaja del sistema digital cuando lo comparamos con el sistema existente, el sistema análogo? ¿What are the advantages of a digital system over the existing coaxial systems? The fiber optic systems will be better in that we don't need to put the heaters as close together as in coaxial analog systems, and thus the system is cheaper per channel use. Una de las ventajas más grandes que tiene este sistema es económica, y en este caso es que los repetidores van a estar separados por una distancia mucho mayor que la que sería equivalente a un sistema coaxial, y esto de tal manera hace que el sistema cueste mucho menos porque los repetidores son ahora mismo tres sistemas largos o cortos son la mayor parte del desconto. ¿Qué tal el señor Tresquita acerca de la ventaja del sistema digital en términos de comunicación y calidad de voz? What are the advantages of the digital systems in terms of voice quality over the existing coaxial systems? For digital systems, the voice quality will be very quiet. You will not hear much noise over the digital system, and the quality will be very good, better than analog systems. But with digital systems, we could also have computers talking to computers as well as putting television on the table with no trouble. A mix of voice, data, and video is very easy on a digital system and very difficult on an analog system. Otra de las ventajas del sistema digital es la que el ruido es muy... es prácticamente ninguno, o sea que no va a haber ninguno tipo de interferencia cuando se hagan las llamadas telefónicas. Otra de las ventajas del sistema es que no solamente se puede... conseguir llamadas telefónicas entre esta línea de fibra óptica si no se pueden utilizar para que los ordenadores se comuniquen como... ¿Cómo se introduce la fibra óptica dentro de la vílora de Ada? We call it DCM, Digital Circuit Multiplication. This is where when you're not talking... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.